Pa, ¿y de verdad que tú te vas a poner en eso? Pero ven acá, mi amor, ¿y tú no te cansas de comer yenga? No, claro que no. Uno con un deseo de un pollito al caibón y un moro al caibón. Ay, Dios, pa. Estás tranquilo, mi amor, ¿y tú no te cansas de hacer oficio? No, pa, pero acoge lucha, ¿eh? Con eso, a esta hora. Primera mujer que yo veo que no se cansa de hacer oficio. Ay, Dios mío. No, no, que yo voy a hacer mi moro aquí. Guau, pa, con este fogonazo a este moro, Dios mío. Pero, ¿qué hígado tienes tú, Eli? Pero voy a cocinar, mi amor, pero tú tienes que estar perjudiciada que tú vas a descansar. Ay, Dios. Ay, Dios. Dime, ¿en qué te ayudó, mi amor? No, mi amor, en nada, Eli. ¿Seguro? No. Pa, déjame ayudarte en algo, mi amor. No. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Tú ve, pa, cuidado. Ay, pa, ¿y qué fue? ¿Qué, qué, qué pasó? Ay, pero, ¿y dónde está la pestaña tu y la ceja? ¿Qué, qué, qué, qué pestaña, Eli? Pues tú no tienes pestaña. Pero, pero, ¿cómo que yo no tengo pestaña, Eli? ¿Y qué fue con la pestaña, Eli? ¿Y qué, y qué, y qué, y qué, y qué, Eli? Parece como que, cuando prendiste el fuego, como que se cogió un chin en la cara. Mira, se te fue en la pestaña y la ceja, pa. No, pero, 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 tú estás relajando, dame un espejo. Ay, no, yo no tengo espejo. Ay, pa, ahí, pa, anda el sagrario, mira. Pero, 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 pero qué lío es, eh. El sagrario te la dibuja bien en casa. No, no te pongas la mano en los ojos, que se te infecta eso. Pero, 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 pero qué lío, por, por, ¿estás bregando con, con esto? Te lo dije, velo ahí. ¿Y, y, 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 y se fue todo a él? Ay, sí, enterita, pa. Y la pestaña, ¿y tú puedes ver bien? Ay, Dios, pero, 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 pero yo, yo veo bien. Yo, 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 yo no entiendo. Pa, mira, un olor a, como a cabello quemado. Ay, sí, eso fue. Qué lío, y, y, y ahora, ¿cómo salgo yo a la calle así? ¿Sagrario te la dibuja? Dan, 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 dan. Pé, 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 pero, veja, Carly, ¿cómo, cómo yo voy a andar con, con, con pestañas de, dibujar? ¡Hijo, pues te la ponemos por tiza! Qué lío este, ahora, eh. Por, 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 pues yo estás bregando. Por, por que co, cocinas en tu estufa. Ahí está. Hey, cuidado, pa. Cuidado, pa. ¿Cómo voy a salir yo para la calle ahora? Apaga eso déjame ir al baño Espérate, déjame chequear bien eso, mira hasta los ojos negros No, Eli y que se me quemen las lapas te da risa a ti No, es que te ve raro tú deberías vamos a tratar entonces de comprarte una pestaña potiza y no se te nota pero me quedo trascado hasta que me crezca en el pero qué hígado tienes tú espérate, mira, déjame ver algo pero mira a ti se fue de los dos ojos, mira ay, santito pero yo voy a ver como está él ahí supervisando su moro pero Eli, Eli, Eli así, no pero con con ese asunto que tú me diste tú tú te imaginas yo sin sin y sin y sin pestaña yo no salgo de ahí ¿no? pero mira y tú que ese que ese que ese agrario me 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 las sí ¿y cómo me 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 la vas si eso nace solo él oye pero mira tú tienes tú esa parte de ahí negrecita yo no sé si usted pasaste la mano fue con el carbón tú no no vas a conmemorar bueno claro que no no te dijo que el que no quería claro que sí ya el pollo está allí sazonadito